Hola, mi nombre es Ignacio M. Estoy estudiando la carrera E3, que es ADE y Derecho. La universidad organiza distintos tipos de competiciones, entre ellas tengo la suerte de participar en el Trofeo Rector de Fútbol 7, que es una competición en la que tenemos la suerte de conocer a chavales de otras carreras y también de otras edades y así poder hacer amigos y también he representado a la universidad en el Campeonato de Madrid Universitario de Golf. Bueno, yo vengo al gimnasio cada semana, después de prácticas y antes de las clases del máster, la verdad que está fenomenal, las instalaciones están perfectas, hay de todo, no está masificado, por lo tanto siempre puedes estar haciendo una máquina u otra o cualquier tipo de actividad, es muy tranquilo y la verdad que es un momento de relax y de paz mental total.